Todo bien, más difícil la geometría Vamos muchachos, cinturones bien ajustados por favor, cascos también Eso, muy bien Esto es peligroso muchachos, el último que saltó fue enterrado la semana pasada Así que ya saben, vamos, vamos, vamos ¿Y a este qué le pasa? ¡Saltó! ¡Vamos! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Agárrenlo! Él descubrió su instinto ¡No! ¡No!